A 40 kilómetros de Barcelona, en el Vallés Oriental, agua, naturaleza y arquitectura se combinan para ofreceros un espacio que convertirá el día de vuestra boda en un momento inolvidable. Un área natural espectacular, a base de roca y cascada, que alberga un monasterio del siglo XV y una iglesia del románico catalán, única en España por estar construida en una gruta donde podréis celebrar la ceremonia religiosa. Para el banquete, tenéis a vuestra disposición diferentes salas, tanto para celebraciones íntimas como para acoger asientos de comensales. En todas, se siente la huella de la historia y del arte. Si preferís una celebración civil, encontraréis espacios perfectos para una ceremonia sencilla y acogedora en un entorno excepcional. También dispone de otros espacios para instalar la barra libre en la discoteca y acabar la celebración con una buena fiesta.